Desde Los Prieto hasta San Miguel de Valderrama así lucen los caminos y peor cuando se encuentran completamente encharcados por las lluvias y es que los habitantes de la zona reclaman literalmente que el alcalde les dio atole con el dedo. Para transitar el camino con estas lluvias es toda una odisea, es casi imposible y es que los pobladores aún están esperando el pavimento, aseguran que durante la campaña Antonio Arredondo Muñoz les prometió pavimento pero tal parece que el alcalde ha olvidado que de este lado del municipio también hay ciudadanos que merecen calles dignas que les permitan realizar sus cotidianas faenas. Los pobladores de estos caminos rurales están muy molestos porque los actuales funcionarios municipales dejaron de lado las necesidades de los habitantes que viven en una zona a la que ellos mismos llamaron abandonada. La gente se queja, siente que las autoridades se burlan de quienes no viven dignamente. Son entre 8 y 10 kilómetros de camino los que se encuentran en peyorativas condiciones. Piedras y tierra, como pueden y cuando pueden, son la única forma en que logran mejorar tan solo un poco los paupérrimos caminos que son el panorama de cada día. Los habitantes del lugar están esperando que con los 100 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado, el gobierno municipal pueda arreglar estos caminos para que mejoren las condiciones de todos los habitantes que viven por el lugar. feísimos, feísimos. No arreglan nada y todo sale de la bolsa de nosotros. Pero le digo, o sea, me refiero pues de que no arreglan las calles y siendo que juntan muchísimo dinero de los impuestos y de todo. De un chicle que compra uno, ahí le cobran el IVA. Todos prometen, todos prometen. ¿Qué les prometió? Pues este último que está ahora, que según iba a arreglar, ya iba a equipar el pozo, que iba a arreglar la carretera. Realmente la carretera, oiga, la carretera, la carretera no sirve para nada. Pues a usted le consta, a usted viene de todo el camino de allá para acá. Así es. Cómo le caen los amartiguadores del carro, los golpesones que se da a uno en la cintura de los brincones, así que de repente se le olvida que esté ese huecazo allí. Porque cómo le da recio la troca, o cómo avanza pues si los caminos no sirven para nada. Realmente, yo no entiendo realmente el gobierno, yo no lo entiendo. Puros bandidos, realmente. Para El Salmantino, con información de Lupita Hernández, Carla Montenegro.